hey pero qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Alexander y le voy a enseñar a cómo duplicar coches de una manera muy sencilla y legendaria que van a aprender en este gran vídeo primero que nada pues tenemos algunos requisitos para duplicar y todo esto entonces te voy explicando uno por uno y también el paso que tienes que realizar para llegar a eso que queremos la duplica de un coche y yo te recomiendo que dupliques y si porque nos dan un millón ochocientos primero que nada que vamos a necesitar para este truco como todo truco esencial un centro operaciones con el almacenamiento 3 para vehículos eso es esencial también para cuando te pasan coche y todo esto entonces tú por ley tienes que tener tu centro operaciones y después pues es opcional lo puedes hacer lo que es en el taller de arena o arena guard como le quieran decir bueno si al taller de arena en el taller de arena o bien también lo pueden hacer en los nuevos talleres que salieron yo en este caso pues lo voy a hacer con los nuevos talleres pero igualmente va a ser el mismo procedimiento si tú lo haces con el taller de arena entonces nosotros vamos a ocupar este da igual si tienes el más barato el más caro da completamente lo mismo aquí pues nosotros tenemos este de acá pero les digo completamente lo mismo y obviamente tener lo que es un coche el cual vamos a duplicar yo te recomiendo que duplique lo que son isis porque dan un millón ochocientos y el coche que van a perder aquí te recomiendo el gr h8 aquí como ven pues tenemos placa llanto pero aquí la tenemos con serie de números y esta otra está limpia obviamente este truco es placas limpias y el siguiente requisito es tener a un amigo desgraciadamente no ha salido un truco para duplicar solo pero pues pueden tradiar tú y tu amigo también lo que tiene que tener tu amigo es un penthouse y tener marcadas las misiones que te voy a dejar en la descripción de este vídeo entonces aquí ocultar personalizadas y nos va a mostrar esta actividad que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo entonces ahora sí pues vamos a empezar primero que nada nos va a aparecer lo que es una flechita y no hay recuerden no tener ningún vehículo afuera es importante no tener ningún vehículo afuera entonces ahora sí les aparece entrar no tienen que darle a esa sino tienen que darle a esta que aparece de los servicios telefónicos una vez que le damos a la flechita de servicios telefónicos muy fácil vamos a solicitar lo que es bueno vamos a dirigirnos hacia penthouse aquí dice garaje de penthouse y solicitamos cualquier vehículo y te recomiendo que sea vehículo entonces una vez que ya solicitamos el vehículo cuando suelte el teléfono apretamos flecha derecha y va a pasar este bug como que nos mete a la actividad pero en realidad vamos a aparecer cayendo de esa manera aquí tú no tienes que hacer nada solito va a caer nuestro personaje y tiene que aparecer aquí en la calle una vez que aparecemos aquí muy 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 fácil lo que tenemos que hacer es botón pausa e irnos a una actividad donde nuestro amigo esté cerca entonces está la más cerquita apretamos el cuadrado y x para unirnos a esta mismísima actividad obviamente pues vamos a estar bugeados porque si nos va a cargar la actividad y cuando no salgamos o creo que ni carga vamos a ver vamos a esperar que cargue tantito efectivamente no carga la actividad sino aquí no te vas a poder mover ahora vamos con la cámara del cual va a duplicar que pues en este caso serías tú vamos a entrar a titanes me han preguntado muchos cómo entra titanes muy fácil actividades creadas por rockstar misiones y la primera que te aparece trabajo de titanes acuérdate que tú tienes que estar en titanes para que nuestro amigo se desbuge porque ahí está completamente bugeado entonces pero así regresamos a la cámara de nuestro compito a nuestro amigo que nos está ayudando a duplicar pues más que nada te tiene que encontrar a ti yo te recomiendo que estén en un grupo para que sea más fácil encontrar lo que es el perfil entonces ahí le damos ver perfil y le va a aparecer que pues estamos jugando gta entonces vamos a información general nos vamos a esta actividad donde dice que está jugando gta y le vamos a dar unirse a la hora de unirse nos aparece la alerta la aceptamos nos parece la segunda alerta le damos continuar y obviamente pues aquí ya nos quitaría lo que es el bug así de sencillo así es fácil entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es dirigirse hacia donde nosotros estamos en este caso el taller le digo igual sirve para taller de arena sería los mismos procedimientos o en los mismos pasos más bien dicho entonces rápidamente nuestro compita va a acercarse hacia acá y una vez que él está acá ahora sí pasaríamos con nuestra cámara el cual va a duplicar les digo en este caso pues yo creo que serían ustedes no entonces una vez que estamos ya con nuestra camarita vamos a solicitar un vehículo aquí da igual cual sea este no lo vas a perder yo en este caso voy a solicitar un vehículo muy bien para que vean que no lo perderemos entonces vamos a solicitar la mismísima toros esa camioneta que a mí me encanta que le puso un color de cru que estuvo facherito entonces pues aquí ya vamos a esperar que nuestro compita también el mecánico nos traiga porque no sé por qué tarda ya mucho el mecánico en traerte el coche antes tardaba menos bueno eso yo siento aquí ya llegó o hay veces que oye si llegó rápido hay veces que si tarda mucho tiempo en que te llegue pero sabes como que si no fue eficiente el mecánico entonces una vez que ya estamos aquí vean esa hermosura de camioneta me encanta el color y me encanta el acabado bueno ya seguimos con el truco una vez que estamos aquí pues muy fácil la camioneta pues no necesaria acomodarla pero pues aquí yo la quise acomodar nos vamos a bajar y le vamos a decir a nuestro compita que se suba a la camioneta y nosotros también tenemos que tener antes aquí donde dice acceso a vehículos pasajeros es importante tenerlo antes acceso a vehículos pasajeros una vez que nuestro compita ya se metió a lo que es a la camioneta le vamos a dar devolver este vehículo obviamente como nuestro amigo está bugueado no va a devolver la camioneta sino cuando cuando él se baje es ahí cuando la devuelve pero mientras no se baje ahí va a seguir la camioneta y vamos a seguir con este glitch pues ahora sí ya nos ha cargado esta pantallita ahora sí pues viene bien algo fascinado está fácil también duplicar con ese método vamos a tomar lo que es nuestro vehículo el cual vamos a duplicar y le vamos a dar r2 en xbox creo que es rt si no me equivoco y obviamente cual darle r2 nos va de nos va a dejar mover libremente lo que es nuestro vehículo el cual vamos a duplicar que en este caso es un hice usted nada más r2 y van a ver que los va a dejar mover libremente su vehículo porque nuestro amigo se está bueno está bugueado y también la camioneta está huyada entonces pues aquí hay que tomar nuestro vehículo otro vehículo aquí da igual cual vehículo sea y lo que vamos a hacer es juntar los vehículos el cual lo tenemos que bloquear como ven aquí mejor el y si lo dejamos aparte porque apenas queremos juntar el y si se los acaba volando entonces ahora sí vamos a volver a acomodar nuestro y si y yo creo que vamos a agarrar el elgi entonces aquí ahí está lo pegamos lo más posible a la pared y que salgamos por esta puerta entonces ahora sí pues vamos por otro vehículo porque esa madre no se va a poder entonces vamos a agarrar lo que es un elgi y este elgi hay que trancar lo que es la puerta del y si para que no podamos pasar y no teletransporte a la hora de poner el triángulo entonces muy fácil aquí ahí vieron ya lo trae le trancamos lo que es la puerta nos bajamos de nuestro elgi le damos la vuelta por acá porque por ahí no podemos pasar y pues aquí como ven nos va a teletransportar triángulo nos teletransporta otra vez verifican triángulo nos teletransporta ahora sí viene lo bueno cuando les aparezca esa alerta para salir muy fácil lo que vamos a hacer triángulo y x muy rápidamente triángulo y x y vieron cómo nos teletransportó y nos apareció la cinemática como que nos vamos a salir y aparecemos con el y si afuera ese paso es muy fácil ahora ya viene lo último que es lo más fácil y le vamos a llamar a este al compito al mecánico y le vamos a decir que nos traiga un vehículo aquí si es el vehículo que nosotros vamos a perder yo te recomiendo que sean elgi rh8 porque esos vehículos no salen gratis entonces ahora sí le vamos a llamar a alguien bueno le vamos a solicitar este vehículo al mecánico y vamos a esperar ahorita que ahí está ya le decimos que ya no lo traiga ahí dice te lo llevaré y le vamos a decir a nuestro amigo que espere 10 segundos ahí en la camioneta pasado estos 10 segundos le vamos a decir ahora sí aprieta triángulo y te bajas de mi camioneta entonces vean ahorita ya le vamos a decir a nuestro compita ya se bajó y mágicamente te desaparece lo que es la camioneta y a nuestro y si se le pone la matrícula obviamente esa matrícula es del elgi que acabamos de perder o más bien pues ya se duplicó este vehículo ahora para guardar esto obviamente si te vas a meter al garaje este creo que te lo va a quitar entonces tuve a solicitar lo que es el centro de operaciones aquí vamos a poner cámara rápida para llegar rápidamente porque no lo dejó un poquito lejos entonces al llegar a nuestro centro de operaciones lo vamos a guardar ahí porque eso si no sé si lo metes al taller creo que no se te guarda la verdad pues si ustedes lo quieren intentar lo pueden hacer y ya lo pueden ahí abajo en los comentarios del vídeo y los fijaré en el comentario aquí pues ya flechita derecha para meter lo que es nuestro easy y ya estaría una vez que ya lo guardamos ya estaría la dúplica ahora si quieres seguir duplicando masivamente porque el primero pues iba a ser un poquito tardado en lo que se huye a tu amigo y todo esto entonces si es un poquito tardado entonces ahora si vamos a tomar nuestro centro de operaciones y lo vamos a llevar a la parte de donde está nuestro taller ya una vez obviamente cuando lo vayamos a guardar pues va a estar al lado y va a ser masivo el truco entramos a nuestro hermoso centro de operaciones y la verdad gracias a él podemos duplicar nos pueden pasar coches y todo esto entonces ahora si tomamos nuestro vehículo nos bajamos bueno esto ya es para que se lo enseñemos si ustedes quieren seguir duplicando obviamente le piden otro vehículo al mecánico y hacen todo el mismo procedimiento pero primero que nada quiero que vean que ya tenemos la dúplica para que me digan no no se duplicó y todo eso entonces vean ahorita vamos a entrar mis cracks y vengan no olviden dejar este like no vamos por esos 500 likesados yo confío en ustedes mis cracks también compartan este video con todos sus amigos para que ellos también dupliquen y obviamente pues para que le ayuden no a duplicar es este comparto un glitch bien perrón bueno primero ahorita les explico aquí pues ya ven este tenemos nuestros 3 isis moraditos y un cuarto más que es el que se acaba de duplicar este es el que utilizamos para duplicar y vean aquí tenemos el otro que hemos duplicado así de sencillo obviamente ya si quieren seguir duplicando sacan su vehículo le dicen a su amigo que se suba a él y realizan el mismo procedimiento entonces ven que si está en pasajeros le dicen ahora si compita súbete al vehículo devolvemos el vehículo nos metemos hacemos todo el procedimiento trancamos la puerta del isi triángulo para que nos le transporte verificamos nos aparece la alerta de salir triángulo y x y aparecemos con nuestro isi afuera le llamamos al mecánico que nos traiga un coche cual queremos perder nos lo trae aparecen otras placas del isi y este isi lo metemos al centro de operaciones para guardarlo y listo así de fácil así de sencillo y lo que les estaba diciendo que pues le digan compártelo con sus amigos y le digan te voy a compartir un videito que tiene un glitch para duplicar pero pues deja que duplique unos 10 y te lo comparto y así se la así es la excusa para que también sean a millonarios y también luego su amigo pues les pase a otro y dupliquen y así consecutiva mente y ahora sí crack te recuerdo que el disco oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este vídeo donde vas a poder encontrar gente de tu plataforma xbox playstation pc donde vas a poder pues para tradear coches hacer callo por callo botán por botán o si necesitas ayuda por decir para esto puedes encontrar ahí gente que también quiera hacer lo mismo y los dos duplique no sé unos 10 y 10 consecutivamente así para que llenen todos sus garajes de isi y tengan muchísimo dinero y ahora sí mi nombre es alexander esto ha sido todo si te ha gustado no olvides dejar tu like suscribirte al canal y compartir este hermoso vídeo nos vemos la próxima adiós y